hola qué tal yo soy Jenny de Ross y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy les estaré mostrando mi bullet journal las primeras páginas que hice mi índice la llave de tareas el calendario ya que este bullet journal lo empecé desde septiembre del 2020 y pues he estado haciendo mes a mes mi planeación y hoy toca el mes de julio para la paleta de colores de este mes decidí usar rojos y verdes ya que quería hacer un tema un poco floral que tengan flores y algunas plantitas este tema lo encontré en Pinterest fue una inspiración que encontré y básicamente hice como ciertas tomé ciertos diseños que encontré en varias imágenes de Pinterest y las plasmé en mi portada la cual me encantó muchísimo cómo quedó ahí estoy pintando las florecitas hice unas cuatro flores para mi portada y también las hojitas decidí usar una mezcla entre verde limón y verde claro y usar varias tonalidades de rojo para que se resaltaran las flores y las plantitas decidí usar un rotulador negro para bordear todo lo que son las hojas y las flores también que se han ayudado a encontrar en este caso un poco más de la piel Para el título de julio vi que estaba como que muy simple la palabra July, entonces decidí agregarle algo de sombras, recién me estoy especializando en esta técnica de sombreado, ya que al inicio se me hacía súper difícil hacer sombreado, así que este es el primer sombreado que hago en mi bullet journal y bueno me gustó como quedó al final, ahí lo estoy repasando un poco más de color para que se vea. Y para la siguiente página que viene a ser el calendario mensual decidí usar una hoja de color rojo y pues el calendario mensual como siempre lo he venido haciendo en los demás meses. Para este mes en específico decidí hacer el título de julio en portugués, ya que pienso usar este bullet journal para mejorar mi portugués, ya que yo aprendí hace un par de años portugués, pero lo dejé de hablar y siento que he perdido la práctica, así que este mes he decidido usar mi bullet journal para que me ayude en este trayecto de aprender a mejorar mi portugués. Ya que los meses anteriores, ya que los meses anteriores he usado mi bullet journal para aprender francés y me sirvió mucho, así que este mes voy a dedicar a reforzar lo que queda en mi portugués. Y bueno, ahí estoy haciendo otra vez las sombras y decidí usar algunos degradados con un color un poco más, una tonalidad un poco más fuerte para el título. Y bueno, colocar también los días de la semana en portugués y ahí estoy haciendo el degradado con un Stabilo Brush Point 68, el cual quería hacerle un degradado un poco más oscuro para la parte de abajo y para la parte de arriba decidí ponerle como algunos brillitos en color blanco, como para que resaltara la letra, me gustó mucho como quedó el resultado. Para la parte de abajo del calendario, como se veía demasiado vacío decidí colocarle una hoja de color rojo junto con un post-it que yo tenía, el post-it era inventado de color blanco, pero con los estabilobos rojo y verde pastel decidí hacer algunas líneas cuadriculadas para que le diera contraste. Entonces, y pegué unas cuantas washi tapes a los lados y coloqué un sticker. Estos stickers los tengo de mi agenda de Toki de Yoen Corea que sacó la tienda Toki Store y me encantaron los stickers, entonces decidí usarlos ahí porque en la agenda Toki tienen ya bastantes imágenes y me parece que no se resaltarían tanto los stickers ahí. Entonces decidí usarlo en mi bullet journal. Y bueno, ahí estoy colocando ya algunos detalles finales para el mes. Y colocando los números también del mes, decidí colocar con otro color los días de feriados que tenemos en mi país para este mes. Y de ahí los demás en color negro. En verdad me encantó mucho la portada. Para las siguientes dos hojas vienen a ser mi hoja de metas y mi hoja de Havik Tracker, donde hago un seguimiento de hábitos. Para la hoja de metas decidí volver a reutilizar lo que me quedaba del papel rojo para hacer el título, ya que el título que hice de julio en el calendario traspasaba la hoja, entonces no se iba a resaltar bien la hoja de metas. Así que le pegué una hoja roja y ahí con un pente negro escribí la palabra metas. Pero en la hoja de color como que el pente negro no sobresalía mucho, así que tuve que usar un marcador negro para pasar. Y de esa manera se tendría que ver el título metas con más resalte. Decidí decorarlo con algunos stickers asiáticos. Le puse un sushi y un panda. Y también marqué los cuadros para las metas del mes. En total son cuatro metas por cuatro categorías de metas. Que las divido entre metas personales, de estudio, redes sociales y otros. Y para darle mejor resalte como ya he venido haciendo en los meses anteriores, le hice como un doodle de libretitas. Ahí ya empecé con la siguiente hoja, que es el habit tracker. En el habit tracker decidí hacerlo con brush pen rojo y usar el pente para terminar el título. Y este habit tracker es un poco distinto a los que he venido haciendo porque va a ser de forma horizontal ya que los habit tracker que hice anteriormente eran parecidos al mes. Y esta vez estoy haciendo un habit tracker horizontal de 30 días cada uno. Porque por lo general los habit tracker son de 30 días, aunque Julio tiene 31. Pero de esa manera voy a hacer el trackeo del hábito por solo 30 días. ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente hoja venía a ser mi hoja de finanzas, las cuales los hago cada mes. Es que básicamente no ha cambiado desde enero de este año, que sigue siendo el mismo tipo de hoja de finanzas que hago. Donde arriba coloco los gastos y los gastos fijos. Y abajo coloco los ingresos y los gastos variables. Básicamente así. Y bueno, no sabía qué hacer para la siguiente hoja de las que estaba al costado de las finanzas. Pensaba ya empezar mi planeación semanal. Pero decidí que mejor agregaría una colección más a mi bullet journal. Una colección que ya la tenía desde mayo. Donde empecé a hacer un tracking de seguidores de TikTok. Entonces decidí colocarle eso. Luego de añadir algunas hojitas verdes en las páginas para que se vieran mejor decoradas. Y pues ahí estaba haciendo o decidiendo cómo hacer mi tracking de TikTok. No quería hacerlo igual a como lo hice en mayo. Terminé haciéndolo un poquito distinto. Pero de todas maneras ahí estaba haciendo los cuadritos. Estoy muy contenta porque en mayo sí llegamos a la meta. La meta era llegar a los mil seguidores en TikTok. Y lo cumplimos. Y ahora para este mes de julio. Espero o esperemos que lleguen a los dos mil seguidores. Esa es la meta. Pero bueno. De todas maneras, como dije en el mes de mayo. Si no llegamos no importa. El tracker sigue vigente hasta cuando lleguemos. Ya estamos ahorita en los mil doscientos. Así que vamos a seguir creciendo. Y estoy muy contenta por eso. Ahora empiezo mi planeación semanal. El cual decidí hacerlo en dos hojas. Ya que esta vez los nombres de los días en portugués son un poco más largos. Que en otros idiomas como el inglés o el francés. Así que decidí tomar dos hojas para la planeación semanal. Y decorarlas un poco con puntitos rojos, flores. Bueno, en este caso hojitas, ramas con hojitas. Que me encantaron mucho como quedó. Y algún sticker que tenía por ahí de Toki. Y bueno. Decidí ver qué cosa más faltaba. Agregar ciertos stickers más a mi decoración. Debo decir que este mes, la planeación de este mes y la decoración que hice para mi bullet journal me encantó muchísimo. Ahora sí, les dejo con el video. Los saluditos para este video son para ¡Suscríbete! Muchas gracias por participar en la dinámica que hice en mis historias de Instagram y TikTok. Y si deseas participar para los próximos saluditos, solo tienes que darle like a este video, compartirlo y mandarme un screenshot a mi Instagram. Y por supuesto, seguirme en mi Instagram. Porque ahí estaré colocando las fechas para los siguientes videos. Muchas gracias. Bye.